Hola, saludos desde Rancho Santelena, Huasca de Ocampo Hidalgo. Les deseo todo lo mejor para estas fiestas, disfruten mucho en compañía de su familia y que el próximo año sea un año lleno de salud y éxito. Mis mejores deseos para el 2017. Saludos, Daniela Campuzano. Síguenos en las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano. Gracias por ver el video.